Bueno, estamos aquí y vamos a hablar de algo que me vuelve loco, me vuelve loco porque me pongo recontra dulce porque arrancó la semana de la miel aquí en San Juan y para hablar de eso lo tenemos a Luis Toma que es el referente del sector apícola del Ministerio de Producción de nuestra provincia y a José Luis Magios que es apicultor, productor. Bueno, bienvenidos. Hay un montón de chirimbolos acá, yo lo voy a decir así porque voy a ser bien bruto para hablar para que ustedes me enseñen porque creo que tenemos que aprender mucho de esto, ¿no? Bienvenidos, cuéntame un poquito, a ver. Bueno, buenos días. Sí, la verdad que es una actividad milenaria esto de criar abejas y producir miel, ¿no? El producto de la miel es un producto sumamente noble y tiene una actividad y es muy importante darle valor a ese frasco que está sobre la mesa, saber que detrás hubo una persona que estuvo mucho tiempo, que esperó, que tuvo un proceso, que estuvo en el campo con mucho calor e invirtió tiempo y mucho dinero para que ese frasco llegue y tenga ese precio y qué calidad llega a la mesa. Entonces, es muy importante revalorizar eso, poner en valor esa actividad y para eso desarrollamos nosotros en San Juan la Semana de la Miel donde tratamos de acercar un poco el apicultor al consumidor para que pueda conocer quién está detrás de la producción de la miel. Y qué importante ver, lo que ahora vamos a ver cómo se arma una colmena. Tengamos en cuenta lo que decía Luis, es una actividad milenaria. Tengamos en cuenta que hay registros donde se encontró miel de Egipto y en perfectas condiciones. Estamos hablando de 3.000, 4.000 años y estaba intacta la miel. Contanos, esto es una pasión me imagino, José Luis, ¿no? Sí, en el caso de la familia Maggio, pasión de muchos años, de familia, digamos. Viene de mi abuelo, así que ya somos apicultores. Yo, desde que tengo 10 años, que voy a las colmenas y bueno, de mi papá y mi abuelo. Yo quiero que me contés un poco, que me cuenten un poco de qué se trata. Porque por ahí hemos visto, los que andan un poco por el campo, hemos visto estas cajas, por ahí sabemos que son colmenas, pero no tenemos ni idea de qué hay adentro, cómo se arma, qué es lo que sucede. Bueno, lo que tenemos acá es una cámara de cría. Bien. Obviamente sin abeja, ¿no es cierto? Porque si no, no podríamos traerla acá. Obviamente. Bueno, una cámara de cría conta. Es un cajón con un piso. Dentro del cajón tiene 10 cuadros. ¿Esto es un cuadro? Eso sería un cuadro. Bien, yo lo voy a mostrar ahí. Esto es un cuadro. Bien, eso es un cuadro. 10 cuadros. Se inicia colocándole a la colmena un cuadro con ser estampada. Ajá. Y esa cera estampada, perdóname que la vamos a mostrar, esto es industrial, digamos. Es la misma cera que nosotros sacamos cuando extraemos miel, que pasa por un proceso, por una máquina y la estampa. Y queda así. Bien, ¿lo estampan ustedes mismos? ¿Los mismos productores normalmente? Generalmente no, lo mandamos a... Se manda la cera. Pero se podría hacer, no es tampoco tan difícil. Se canjea la cera de una fábrica que recibe esta cera hecha a blocos. La cera virgen. Bien. Y nos manda a nosotros esta laminita de cera. Bien. Y esto es como, digamos, para facilitar... Exacto. El trabajo de la abeja. El comienzo del trabajo de la abeja. Exacto. Y se ponen 10 de esas. Se ponen 10 de esas. Después la abeja lo empieza a levantar, como ven ahí. Ah, no, mira. A ver, no sé si se va a ver en cámara. Miren acá, como todavía no está el trabajo de la abeja y acá, ya en esta zona, la abeja hizo su trabajo. O sea, esto sería la cera estampada y acá ha empezado a labrar la cera. A labrar la cera. Eso le llamamos nosotros, a labrar la cera. A armar el sexagro. Empiezan a armar la celda. La celdita. Claro, exactamente. Que es donde va a colocar en esta cámara de cría las crías de la reina. Bien, bien. En cada celda de esas va una cría. Va una cría. Va una cría. Bien, bien. O sea, acá abajo, en la cámara de cría está la reina. Sí. Hace la producción de todas las abejas que nosotros necesitamos para la producción de la miel. Perfecto. Esta cámara de cría nosotros se la dejamos y no se la tocamos a la reina para que ella allá produzca y se mantenga y se reproduzca. Bien. Arriba ponemos una caja igual que esta. Sí. Vienen de esta y distintas medidas. Sí. Y esa es la que nosotros vamos al campo, la retiramos del campo, nos la llevamos a la sala de extracción y de ahí extraemos la reina. O sea, esa, la cámara superior es la cámara de producción, digamos. Exacto. La cámara, se llama cámara melaria. Cámara melaria. Venga. Bien. Eso está ahí, ahí tenemos medio trabajo. ¿Y después ya vamos a esto? Claro. Esto es cuando ya pasó una cría por... Bien. Pasó una o dos crías, se va poniendo más oscuro la celda. Ahí. Vamos a mostrarles ahí para que puedan verlo. ¿Ven la diferencia? Ahí donde está más oscuro pasó cría. Exacto. Pasó cría. Le va haciendo un baño de propóleo, que es como una esterilización y por eso se va poniendo más oscuro. Perfecto. Entonces, este es un cuadro que a lo mejor tiene dos años. Sí. Y después pasamos a otro cuadro, más oscuro. Ah, mirá. Que a lo mejor tiene un año más o dos años más. Y lo ideal es canjear el 30% de la caja por año. Bien. O sea, cambiar los marcos negros, los marcos negros se retiran y se ponen los marcos con ser estampados. Claro. Yo te voy a preguntar y no quiero seguir durante, ¿qué es esto que está? Ahí está la miel. ¿Esto es miel? Es una parte de 0, un cuadro que le quedó miel. A ver, a ver, vamos a ver si lo podemos tomar. Mirá. Ah, mirá cómo se ve da miel. Impresionante. Se van a reír en casa, por eso no lo vi nunca. Me encantó. Mirá cómo está la miel. La máquina que hablamos, que saca esa capita que se ve allá arriba, esa capita, la saca una máquina y esa es la que nosotros recuperamos, juntamos, la derretimos y la cambiamos por esta lámina. Por la cera. Por la cera de estampa. Ah, no es que derriten todo, sino que esa capita es la que ustedes recuperan y se cargían. Ah, bien. Exactamente. Increíble. Bueno, y esto lo pones así y acá tenés otras cosas. Esto para cerrar la cámara. Bueno, faltó esta parte que sería, van nueve cuadros, nueve cuadros de función de reina y hay apicultadores que usamos, otros que no, es un alimentador fijo en la colmena. Ajá. Un alimentador para cuando a la colmena le haga falta alimento. Bien. Entonces ya está fijo en la colmena y se le agrega. ¿Qué le agregará ahí? Es azúcar con agua. Sí. En diferentes proporciones, depende la época donde vuelve, que es lo que necesite la colmena. Bien. Si esta colmena no llegó a juntar la cantidad necesaria o tenemos una gran cantidad de abejas que me consumen todo el alimento que ha juntado acá abajo, lo que hacemos es suplementar para que la colmena en invierno, con la falta de floración, pueda tener alimento y esta colmena sobreviva. Acá como en este cuadro, en este cuadro se ve bien clarito que esto ha tenido cría en esta parte negra y esta parte negra y estas partecitas, como en este cuadro que sacamos los cuadros, para sacarlos, para sacarlos supongo que así. Exacto. Y esto debe ser para raspar. Raspar y despegarlos. Y despegarlos. Bien. Este es el famoso ahumador. Exactamente. Bien. Y estas tapas, ¿esto para qué se coloca? Quiero que pasamos rápido porque reclaremos de todas las actividades también. Disculpenme, pero estamos... Esto es lo que se coloca después de la cámara de cría y ¿cuál es su función? Es que la reina no pase a ahogar a la alza melaria. Bien, bien. La confinamos. Va a seguir subiendo y va a seguir poniendo huevo. Huevo arriba. Entonces la confinamos que trabaje en la cámara de cría solamente. Perfecto. Supongamos que después está la alza melaria, después viene una entretapa, que es una cuestión térmica nada más, y el techo. Y el techo. No tiene mucho más que eso. Ahora yo voy a dejar esto por acá porque vi de aquel lado que algunos de los productos que se pueden sacar, pongámoslo si quieres acá, algunos de los productos tenemos por acá, yo voy a decirlo miel oscura, miel... Intermedia o rubia. Y clara. Y aparte hay panal con... Es panal de miel clara. Bueno. Si vos ves ahí el... Ahí tienen para ver un poco todo. El color de la miel, perdón, diré. El color de la miel. ¿Por qué se da? Diferentes floraciones. Nada más que por eso. Nada más que por eso. Depende de dónde... Mucha gente te dice, no, che, si es oscura, es como... Hay gente que no le gusta la oscura. Eso sí, porque si vos las probás, las tres son totalmente diferentes. Tiene otra intensidad en el sabor y otra textura en la boca que las hace diferentes. También, también tiene la textura. Porque cambia el grano de la miel, si es más líquido o se va cristalizando, se va poniendo más duro, ese grano de azúcar se hace un poquito más grueso. Entonces, al paladar uno siente como arena, como si fuese una arenita. Bien, bien. Toda esta miel se la... Y depende también qué flor. Por eso te iba a preguntar, porque yo me acuerdo de ir a Córdoba. Y en Córdoba te dicen, no sé, si te vas para la zona de Capilla tenés que comprar miel de chilca. Sí o sí es la miel de chilca, que es un arbusto de así. Aquí lo tenemos identificado de esa manera, se hace, no sé, de alfalfa o de... Sí, sí, sí. También, por ejemplo, estas, las blancas, son de algarrobo, de algarrobo casi monoflora. Bien. Estas dos. Después, esta tiene un poco de chilca como si vos y alfalfa. Bien. Es de Háchales también. Bien. Y esta miel es una multiflora que sale del Valle del Tulum, que tiene de todo un poco. Y claro, obviamente por eso tiene la diferencia que tiene en el sabor, en la textura. Exacto, claro. Yo creo que me hablen ahora, pues se nos va el tiempo volando, pero creo que me hablen de todas las actividades que vamos a poder disfrutar los sanjuaninos en esta Semana de la Miel. Bueno, nosotros comenzamos el día miércoles con dos actividades de promoción y degustación. Esto es muy importante porque esto lo organiza la Universidad Católica junto con el INTA y la Mesa Pícola Provincial, que es la que coordina el Ministerio de Producción, en la cual se está armando un panel de degustación. Se está capacitando a gente para poder identificar la miel y poder darle un valor agregado a nuestras mieles sanjuaninas. Eso va a ser en la Escuela de Enología, para los alumnos de la Escuela de Enología. Bien. Y a las 18 horas se hace en el laboratorio de la Universidad Católica una degustación abierta al público que tiene una inscripción previa porque el cupo es limitado. El jueves vamos a estar en el Cruce de las Peatonales, de 9 a 13 horas. Vamos a estar con los apicultores y vamos a estar con los apicultores para que vayan con Zoom, para que vayan, prueben, para que vayan, consigan productos, para que elijan la miel, para que tengan contacto directo con los apicultores. El día viernes vamos a estar en la planta baja del Centro Cívico, también de 9 a 13. Y el día sábado tenemos la Feria Apícola, que es ahí donde van a haber charlas técnicas para los apicultores, pero también vienen proveedores de materiales apícolas. Eso es fundamental porque muchas veces la interconexión, que encontrar los proveedores cuando se den esas ferias está mano a mano, ¿no? Y nosotros tenemos, los apicultores tenemos un problema que es cuando queremos comprar este material, o queremos comprar esto, o queremos comprar un buzo, tenemos que o ir a Buenos Aires, o ir a Entre Ríos, o esperar alguna feria que se haga por cerca para ir a hacer el canje de cera. Bueno, en este caso, a través del Ministerio se trajeron proveedores para que vengan a la provincia, para que traigan cera estampada y que los apicultores puedan intercambiar todos estos productos. Y aparte van a haber dos charlas muy importantes, que una tiene que ver con el tema climático, que hoy nos preocupa a todos, que es cuánto afecta este cambio climático a la producción de miel y a las abejas. Y después va a haber una charla de manejo apícola y cría de reinas, que vienen de Mendoza, una cabaña apícola, a dar una charla de esto, de manejo, cría de reina, núcleo, cuándo nuclear, cuándo hacer divisiones. Entonces, qué lindas las actividades y por otro lado, obviamente, recomendarle a todos los productores agrícolas que se acerquen también, porque muchas veces, ustedes ya saben que estoy en el tema del agro, y es muy importante tener un apicultor cerca, porque por ahí si estás haciendo, yo qué sé, una siembra de zapas, una siembra, necesitas el agente polinizador externo, que son estas colmenas, y realmente es un beneficio para todos, creo que es un momento también para acercarse y estar en contacto ahí con todos los apicultores. ¿Qué otros productos, aparte de la miel, podemos obtener de las colmenas? Y bueno, tenemos, en el caso nuestro, se comercializan los panalcitos esos, se comercializa cera, cera, lo que nos sobra, que no vamos a canjear, también se puede vender. ¿Para qué se utiliza esa cera? Y la cera para los pisos, para el lustrado de muebles, para cosmética, o sea, tiene... Tiene muchos usos, sí, sí. Sí, también en la Semana de la Miel tenemos invitado gente que, si bien no es apicultora y va a estar presente en la Semana de la Miel, pero sí producen artículos de medicina o de... Productos derivados. Delivados con productos de la colmena, o sea, de la colmena nosotros sacamos miel, pero también sacamos propóleo, sacamos cera. ¿Propóleo? Propóleo. Bien, propóleo, bien. Propóleo, sí, el propóleo. Sí, el propóleo que normalmente uno está acostumbrado a los caramelitos de propóleo. Exactamente, pero se puede consumir en otros, y recomiendo consumirlo también en otros tipos de presentaciones, como tinta madre de propóleo. Si tengo un amigo que es apicultor y hace un licor de propóleo, es tremendo. Riquísimo. Aparte es muy bueno el propóleo. Pero también se puede consumir polen, propóleo, cera, jarega real. Hay otros productos de la colmena que la verdad que son muy beneficiosos para nosotros y que por ahí no los tenemos conocidos y no los consumimos y acá se producen polen de muy buena calidad y propóleo de muy buena calidad. Yo les agradezco muchísimo la visita y toda esta información y haber traído, bueno, acá está el buzo, está todo, todo, todo el equipo. La verdad es que muchas gracias y obviamente invitar a todos a que vayan a disfrutar de todas esas actividades en la Semana de la Miel. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Con ustedes, la gente del Ministerio de Producción que está siempre ahí atenta en esta Semana de la Miel. Vayan a consumir miel. Acuérdense que en los cafés tienen que pedir miel porque hay una ley que obliga a que todos tengan miel para poder endulzar las bebidas. Y ahora vamos a continuar con Germán de la siguiente manera.